El nopal es una planta cactácea de origen mexicano que tiene múltiples beneficios para la salud. El nopal es una planta que pertenece a la familia de las cactáceas. Su uso se remonta al periodo prehispánico. Y tiene distintos usos desde el gastronómico hasta el medicinal. El nopal, o nopalli, es una planta mexicana que pertenece a la familia de las cactáceas. También es conocido comúnmente como palera o chumbera, aunque su nombre científico es Opuntia ficus indica. Este último nombramiento hace alusión a un pueblo griego llamado Opusopuncia, y se le otorgó porque se cree que en este sitio existía una planta similar al nopal. El nopal, de textura dura, color verde y cuerpo espinoso, se encuentra desde el norte hasta el centro de México. En nuestro país existen más de 100 especies de esta cactácea. Cabe señalar que es consumido y utilizado desde la época prehispánica, debido a sus múltiples beneficios medicinales y, por supuesto, a su delicioso sabor. Por ejemplo, en ese entonces se empleaba como auxiliar en el tratamiento de enfermedades de la piel. También era útil para curar pequeñas quemaduras, contusiones e incluso golpes y otras heridas generadas por las guerras. Actualmente, se conocen otras propiedades medicinales y beneficios del nopal. Disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Esto se debe al alto contenido de fibra o musílago que tiene el nopal. Por lo tanto, es una excelente opción para las personas diabéticas. En este caso, se recomienda consumir la planta en forma de jugo. Previene el desarrollo de osteoporosis. Si bien no se ha convertido en una cura, sí se descubrió que el consumo del nopal es bueno para prevenir la osteoporosis en las mujeres. Controlar la gastritis. Gracias a la abundancia de fibra que contiene el nopal, es un excelente contrarrestante de la acidez del estómago además de que ayuda a proteger la mucosa natural del mismo. Otros beneficios. Aporta nutrientes como calcio, proteínas, carbohidratos, hierro y ácido ascórbico.